Música Siempre viste mi destino, una piedra en el camino Y aunque no puedo olvidarte, he dejado de quererte Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, si eres una flor llamarquita Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, si eres una flor llamarquita Y tu que mas puedes pedir, que mas puedes decir, si todo te he dado Y tu que mas puedes pedir, que mas puedes decir, si fui engañado Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, si eres una flor llamarquita Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Déjame seguir en mi camino, si eres una propia marchita Siempre busco en mi destino, una piedra en el camino Y aunque no puedo olvidarte, he dejado de quererte Déjame seguir en mi camino, me molesta ya tu presencia Déjame seguir en mi camino, si eres una flor llamarquita Déjame seguir en mi camino, me molesta ya tu presencia Déjame seguir en mi camino, si eres una flor llamarquita Y tú, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes decir? Si todo te he dado Y tú, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes decir? Si fui engañado Deja de seguir en mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir en mi camino, si eres una flor ya martita Deja de seguir en mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir en mi camino, si eres una flor ya martita